¿Qué busca BBVA en Campus Partys? Pues estamos buscando básicamente nuevas formas de trabajar, formas innovadoras, nuevas ideas. En BBVA nos identificamos absolutamente con el claim que tiene Campus Partys, que es unimos talento, creamos futuro. Nosotros estamos intentando trabajar por un futuro mejor para las personas a través de la innovación, a través de la tecnología. Creemos que es una forma buena de buscar soluciones sencillas, de aprender a colaborar entre nosotros, de abrirnos hacia afuera y las grandes empresas como BBVA tenemos mucho que aportar y mucho que aprender en este nuevo entorno. Y Campus Partys es una oportunidad magnífica para estar allí, para apoyar, para colaborar, compartir y abrirnos hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!